hola qué tal cómo están vamos a realizar un ejercicio para analizar un sistema de manufactura flexible o sistema de producción flexible es el modelo del cuello de botella de un sistema de producción flexible este es el libro donde tomé el ejercicio y bueno nos dice que un sistema de maquinado flexible contiene una estación de carga y descarga de materiales tiene dos estaciones de maquinado nos dice que la estación número 1 es la de carga y descarga la estación número 2 realiza operaciones de fresado y tiene dos servidores o sea dos máquinas de fresado cnc idénticas la estación número 3 tiene un servidor es decir un taladro cnc estas estaciones están conectadas están interconectados por un sistema de manejo de partes o sistema de manejo de materiales que tiene cuatro carros de trabajo que son los que mueven pues la 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 materia prima y producto un proceso entre las estaciones el tiempo medio de transporte es de tres minutos de una estación a otra no también nos dice que el fms que ese sistema de manufactura flexible produce dos modelos diferentes el a y el b además nos dice que pues abajo no nos dice cuánto se produce de cada en una tabla siguiente nos dice cuánto se produce de cada modelo la frecuencia de las operaciones es uno para todas las operaciones y bueno nos pide en primer lugar inciso a calcular la tasa máxima de producción del sistema de manufactura flexible inciso b calcular la tasa máxima de producción de cada uno de los modelos a y b inciso c determinar la utilización de cada estación finalmente el de nos pide determinar el número de servidores ocupados en cada estación para entender mejor cómo funciona este sistema de manufactura flexible bueno aquí están delimitadas las cuatro estaciones de las que habla el problema nos dice la estación número uno pues es una estación donde hay una persona que carga y descarga de manera manual la materia prima entonces esta es la estación uno entonces el operador toma materia prima y la coloca en un carro recuerden que la estación número cuatro también se llama estación n más uno es la que mueve la materia prima en la entre las estaciones uno dos y tres bueno una vez que se coloca la materia prima se va al fresado al taladro y después regresa a la estación de carga y descarga una vez que regresa el operador toma el producto terminado y bueno va aquí a donde dice partes completas si lo voy a regresar de nuevo para que lo vean si se coloca la materia prima se va a la fresa al taladro regresa y se descarga la estación número dos bueno tiene dos fresas la estación tres un taladro bueno la estación cuatro pues tiene una persona que carga y descarga la estación uno pero en la cuatro pues tiene cuatro carros de trabajo o los work careers pues para calcular la tasa máxima de producción necesitamos esta información este es el modelo a o la parte a y representa el 40% de todo lo que se produce el modelo b es el complemento que sería el 60% el modelo a pues tiene 44 operaciones o cuatro procesos que es carga y fresado taladro y descarga y esos son los tiempos estándares sobre los tiempos para producir cada una de las piezas o en este caso para cargar y descargar en la parte b también tiene cuatro procesos pudieran tener más pudiera tener menos y bueno también tiene sus tiempos de procesamiento y aquí nos dice que para por ejemplo para cargar una parte o una pieza se tarda cuatro minutos en la estación 2 se tarda 30 minutos en fresar la estación 3 10 minutos en taladro y la estación 1 que es de carga y descarga por estar en amarillo se tarda 2 minutos si para el modelo b bueno en cargar se tarda 4 minutos en colocar la pieza en el carro de trabajo después cuando llega al fresado se tarda 40 minutos por pieza en el taladro se tarda 15 por unidad y en descargar la pieza este se tarda 2 minutos no bueno adicionalmente es importante saber que bueno esta ecuación nos dice que pues la sumatoria de pues las fracciones de producción de cada producto es decir el part mix deben ser igual a 1 este por eso nos habla de que p subíndice j desde j igual a 1 hasta p pues debe ser igual a 1 en este caso pues p mayúscula es la cantidad de modelos que en este caso nada más son 2 subíndice y cuando se habla de la estación que ya vimos que son 4 subíndice j pues es el modelo que nada más son 2 y el subíndice k es la operación que bueno aquí cada modelo tiene 4 4 operaciones entonces bueno vamos a ir al inciso a lo voy a resolver en excel entonces bueno aquí tenemos la misma información y bueno para calcular la tasa máxima de producción pues hay que hacer antes el cálculo de WL que es pues la carga de trabajo de cada una de las estaciones WL que es workload y equivale a la sumatoria de los tiempos de los procesos por la frecuencia por la fracción de la producción entonces bueno aquí es importante ver que pues los tiempos de subíndice IJK si los tenemos aquí FIJK nos lo da el ejercicio bueno aquí nos dice que la frecuencia de operación es 1 para todas las operaciones y bueno que significa bueno es el número de veces que se realiza la operación K en el modelo J en la estación I eso significa que todas las operaciones se realizan una vez en cada modelo en cada estación en algunas situaciones por ejemplo en las inspecciones no se hacen al 100% entonces puede ser que si hay una estación de inspección FIJK pues ya no sea 1 para esa estación de inspección sea menos como 0.5 porque solo el 50% de las partes se están inspeccionando entonces bueno en este caso es 1 para todas las pues estaciones en todos los modelos en todas las partes y bueno ya con esto ya podemos calcular las cargas de trabajo voy a dividir un poco la pantalla para tener a la mano la información de la tabla y abajo para estar viendo los cálculos ahí está bueno entonces calculando esta WL o Workload carga de trabajo en la estación 1 que es la de carga y descarga es decir esta que tenemos aquí esta es la estación 1 donde se coloca la pieza al inicio del proceso y cuando termine el proceso se retira la pieza es el Load y Unload vamos a calcular a calcular la carga de trabajo que sería igual a la sumatoria de los tiempos pues por las frecuencias por las fracciones entonces bueno aquí tendríamos que pues hacer una multiplicación de la siguiente manera sería el tiempo de carga más el de descarga si por 1 que es FIJK por PJ que sería bueno el primer el P subíndice A o P1 sería punto 4 más pues la carga de trabajo que le genera el modelo B lo que acabamos de calcular todo esto pues es la carga de trabajo generada por el modelo A pero como es una sumatoria pues le vamos a agregar la carga y descarga que sería un minuto bueno en este caso sería 4 más 2 que sería pues los tiempos por la frecuencia que es 1 por la fracción que es punto 6 en este caso voy a corregirla aquí aquí bueno no es G22 más G25 es el tiempo que sería 4 y el otro tiempo sería 2 bueno ahí está ya corregido si entonces bueno esta es la carga de trabajo de la estación de LOAD y UNLOAD que sería 6 minutos por unidad entonces en promedio eh aunque en algunas partes se tarda 4 este como en esta cuando en la carga se tarda 4 y en la descarga 2 bueno el promedio por parte pues son 6 si 4 de la carga y 2 de la descarga ahora vamos a la estación número 2 que es de la de miling o fresado eh vamos a calcularlo de la siguiente forma eh ponemos primero los tiempos de miling que sería 30 por la frecuencia que sería 1 por la fracción que sería punto 4 más el tiempo en el modelo E de miling o de fresado que sería 40 por la frecuencia que es 1 por la fracción que es punto 6 entonces nos da 36 minutos por unidad si se fijan el modelo A eh eh se tarda en en fresar 30 y el modelo B se tarda a 40 pero bueno el promedio de que se le invierte por parte independientemente del modelo es 36 porque procesa los modelos finalmente vamos a la estación de dryling o de drilling fresado para ver qué carga de trabajo tiene vamos a hacer la sumatoria de tiempos eh que sería pues nada más tiene un taladrado para el modelo A que sería 10 por la frecuencia que es 1 por la fracción que es punto 4 más el taladrado del modelo B que sería 15 minutos por la frecuencia de operación que sería 1 minuto por la fracción que es punto 6 entonces nos da 13 minutos por unidad aunque el modelo A en taladrar se lleve 10 y en el B se lleve 15 en promedio se tarda 13 por parte es un promedio de tiempo dedicado a hacer el proceso de taladrado por parte entonces bueno una vez que calculamos las cargas de trabajo tenemos que determinar pues cuál es el número de de transportes o de movimientos que se realizan para para ambos modelos y bueno la pues la forma manual pues es ver el el diagrama y nosotros podemos ver el número de movimientos si se fijan bueno aparentemente hay 3 lo voy a repetir tienen 1 2 3 ahí está si es el número de transportes de la estación 1 a la 2 es un transporte de la 2 a la 3 es el segundo transporte de la 3 a la 1 es el tercer transporte entonces pero bueno pues cuantitativamente eso es visualmente tenemos la siguiente fórmula donde el número de transportes es la sumatoria de la multiplicación de las proporciones en las que se produce cada producto por el número de transportes o de movimientos que requiere cada modelo porque bueno aquí no hay problema porque cada proceso tiene 3 cada parte tiene 3 procesos pero si alguna tuviera 7 y otra 5 sería un poquito más complicado hacerlo visualmente entonces si requerimos de esta fórmula y bueno sería quedaría de la siguiente forma si si en el en el modelo A voy a contarlo manualmente si el modelo A eh sale eh empieza con la carga de aquí se va taladro lleva un transporte perdón a la fresa de la fresa al taladro llevan 2 y del taladro se lleva la descarga son 3 transportes entonces lo mismo ocurre para el modelo B de la carga hacia un viaje o un transporte al fresado del fresado va al taladro y del taladro a la descarga entonces son 3 transportes para cada modelo entonces aplicando esta fórmula la primera P eh pues sería punto 4 por eh N J bueno sería 3 transportes para el modelo A más porque es una sumatoria eh P sub índice J para el modelo B es punto 6 por los 3 transportes o 3 movimientos que se le hacen a la a la parte para ser procesada sería 3 entonces bueno NT pues es el número eh promedio de transportes que se le hace a cada unidad desde que se inicia hasta que se termina su procesamiento procesamiento perdón entonces bueno esta es la eh la fórmula bueno la fórmula iba por por acá y acá era la otra manualmente las hice al revés pero bueno eh ya las expliqué las dos y bueno recuerden que los transportes los representamos en los diagramas con una flechita como como este tipo ahora vamos a a calcular la carga de trabajo de la estación N más 1 la estación N más 1 normalmente se refiere al sistema de manejo de materiales pues que son los carros de trabajo que mueven las partes entre las estaciones que es igual a el número de transportes que ya calculamos por el tiempo medio de transporte entre estaciones pero bueno el tiempo medio de transporte eh o de movimiento de una parte entre una estación y otra eh no lo del ejercicio por acá dice dice the mean transport time es tres minutos o el tiempo medio de transporte de tres minutos que significa esto bueno que en promedio voy a voy a regresar el modelo en promedio cuando sale de la cuando hace la la carga aquí tarda 3 de aquí a acá 3 y de aquí a acá 3 entonces esto significa tiempo medio de transporte son tres minutos y bueno la WL de N más 1 o WL4 que es la carga de trabajo del sistema de manejo de materiales según la fórmula pues va a ser N de T que lo acabamos de calcular que es el número medio de transportes si puede ser cualquiera de los dos es el mismo por el tiempo medio eh pues que tal es moverse una pieza entre una estación y otra entonces son nueve minutos por unidad pues porque se tarda tres minutos por cada movimiento y son tres movimientos pues hay una carga de nueve minutos y bueno aún seguimos en el inciso A que es lo que se busca es determinar el cuello de botella eh pues para poder sacar una tasa más máxima de producción que es parte de lo que nos están preguntando en el inciso A ahora eh para el identificar el cuello de botella necesitamos calcular estos cocientes o ratios entonces dividir todas las cargas de trabajo las cuatro que ya calculamos entre el número de servidores o número de de máquinas que tiene cada estación si pues vemos la gráfica si la estación uno que es la de carga y descarga pues aquí dice inclusive en el enunciado pues menciona que eh tenemos una persona la estación dos que es la de mile tenemos dos servidores o dos fresas la estación tres que es la de taladro drill tenemos solo un taladro y finalmente la estación cuatro que es del sistema de manejo de materiales tenemos cuatro carros o cuatro work carriers entonces aquí ya podemos calcular eh los cocientes estos cuatro cocientes porque ya calculamos todas las cargas de trabajo las voy a poner aquí de nuevo el primer cociente va a ser igual a doble u l uno entre ese subíndice uno que sería seis entre uno me da seis minutos el segundo cociente sería doble u l subíndice dos entre ese dos me da dieciocho minutos tercer cociente sería trece eh que sería doble u l subíndice tres entre uno porque hay nada más un servidor y finalmente el cuarto cociente sería eh un poquito más abajo es el último que calculamos es la carga de trabajo del sistema de manejo de materiales que son nueve minutos entre cuatro carros de trabajo entonces bueno aquí lo que nos está diciendo es que eh pues en en promedio cada seis minutos eh pues se realiza el procesamiento de una unidad en cuanto a su carga y su descarga igual nos dice que el tiempo aunque el tiempo de fresado eh pues sea largo sea de treinta y de cuarenta minutos como hay dos fresas en promedio cada 18 minutos se termina de fresar una parte en promedio cada trece minutos se termina de taladra de taladra una parte y en promedio cada 2.5 2.25 minutos pues se mueve eh se mueve una parte porque cuatro carros son cocientes y bueno aquí cual sería la conclusión pues como identificar como identificar el cuello de botella con el cociente si aquí dice del orge W LDI entre seis ruedas el cociente más largo que sería el de la estación de fresada entonces la conclusión sería la siguiente aquí diríamos que el cuello de botella que determina la capacidad de producción máxima del FMS se encuentra en la estación 2 por eso le puse aquí unos asteriscos y tienen la duración más larga que son 18 minutos por parte este en promedio entonces bueno ya una vez que encontramos el cociente más largo que sería 18 minutos podemos calcular la tasa máxima de producción que es lo que nos pregunta por aquí el inciso A si y como se calcula bueno la tasa máxima de producción es igual a ese asterisco que sería el número de servidores en la estación del cuello de botella entre WL que es la carga de trabajo pues en la estación del cuello de botella entonces vamos a calcular aquí vamos a dividir ese que sería el número de servidores en la estación cuello de botella que es la número 2 la de fresado hay dos servidores entre la carga de trabajo de la estación 2 que la calculamos por aquí arriba WL2 es 36 entonces nos da una tasa máxima de producción y aquí está lo que acabamos de calcular son 0.55 56 unidades por minuto para entenderlo un poquito mejor lo podemos convertir ahora multiplicando el resultado anterior por 60 entonces nos dice que lo más que puede producir este sistema de producción flexible con estos tiempos y estas rutas y estos modelos es de 3.33 unidades por hora sin embargo para eso para hay que saber pues cuánto es lo más que se puede producir de cada modelo este es el promedio por hora de los dos modelos entonces el inciso B nos pide determinar la tasa de producción de cada modelo y bueno la fórmula la voy a poner este voy a poner aquí aquí voy a dejar la tasa máxima de producción para tenerla a la vista aquí está y aquí abajito vamos a calcular ¿si? y nos dice que la tasa máxima de producción del modelo J que bueno sería tasa máxima del modelo A va a ser igual a P sub índice J que es la fracción o pues el porcentaje que representa el modelo A de lo que se produce que es .4 por la tasa máxima que bueno si nosotros lo multiplicamos por el 3.33 bueno me falta multiplicar el .6 porque lo borré por error lo voy a volver a poner el .4 aquí está P J para el modelo A sería .4 por la tasa máxima que ya la habíamos visto que es de 3.33 ahí está me da 1.33 ahora la la tasa máxima de producción para el modelo B pues va a ser igual a P sub índice J que sería la fracción de la producción del modelo B que sería .6 por la tasa máxima de producción que son 3.33 unidades por hora entonces de esas 3.33 que es lo más que se produce 1.33 unidades por hora son del modelo A y 2 unidades por hora son del modelo B como podamos comprobar sumando pues nos va a dar 3.33 y bueno esta es la conclusión la tasa máxima del FMS es 1.33 piezas por hora del modelo A y 2 del modelo B sumando 3.33 ahora el inciso de la letra C pues nos está preguntando cuál es la utilización media de cada estación de trabajo con respecto al tiempo que los servidores en cada estación están trabajando en lugar de estar ociosos entonces bueno este es el pues el cálculo o lo que nos está preguntando el el inciso de la letra C y lo voy a poner por aquí voy a dejar aquí arriba para tomar valores aquí está la utilización media se calcula con la siguiente fórmula la utilización en la estación I es igual al WLI que es la carga de trabajo en la estación I entre SI número de servidores en dicha estación por RP asterisco que es la tasa máxima de producción entonces bueno la utilización 1 va a ser igual a WL1 lo voy a buscar aquí arriba la carga de trabajo de la estación 1 son 6 minutos eh entre vamos a buscar el número de servidores de la estación 1 un servidor por la tasa máxima de producción que son 3.33 3.33 si entonces bueno eh esta utilización está eh ya está multiplicada por 100% la la podemos eh para dejarla en utilización antes de convertirla en porcentaje la podemos dividir la podemos dividir este por 100 y bueno la utilización es .2 en porcentaje del 20 eh la utilización número 2 es decir para la estación número 2 que es del 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 fresado sería igual a la carga de WL2 la vamos a buscar aquí arriba serían 36 minutos entre el número de servidores de la estación 2 sabemos que son dos fresas por la tasa máxima de producción que sería 3.33 eh entre 100 para dejarlo como eh utilización antes de sacarle un porcentaje es .6 y bueno la estación número 3 que es la del taladro sería igual a WL3 que serían 13 minutos entre el número de servidores de la estación número 3 que sería un taladro por la tasa máxima de producción que sabemos que son 3.33 piezas por hora entre 100 para dejarlo en utilización entonces nos da del 43% eh finalmente bueno voy a voy a corregir la utilización por ahí me parece ahí está un error voy a corregirlo voy a recalcularlo eh la utilización número 1 pues es la carga de trabajo de la estación número 1 que son 6 ya vi dónde está el error entre eh el número de servidores de la estación 1 que sería un servidor por la tasa de producción yo estaba agarrando la tasa de producción erróneamente en unidades por hora pero bueno como WL está en minutos debo escoger RP en minutos por eso me salía mal entonces debo agarrar la tasa máxima en unidades por minuto no en unidades por hora y lo divido entre 100 y lo divido entre 100 bueno ahora sí ya va a estar en porcentaje es el punto 33 33% ahora sí es correcto la utilización número 2 sería WL2 que sería 36 minutos entre número de servidores de la estación número 2 que serían 2 fresas por la tasa máxima en unidades por minuto porque WL2 es 3 minutos me da 1 es decir 100% por eso es el cuello de botella utilización número 3 sería carga de trabajo número 3 entre número de servidores de la estación número 3 que serían 1 un taladro por eh tasa máxima de producción en unidades por minuto es punto 72 o 72% y finalmente la utilización 4 que es el sistema de manejo de materiales requiere de WL4 que sería 9 minutos entre número de servidores en la estación número 4 son 4 carros por la tasa máxima de producción que sería 0.05 56 y nos da 0.125 ¿cómo se interpreta? bueno la utilización 1 la podemos interpretar de la siguiente forma diríamos que la estación de carga y descarga tiene una utilización del 33% y bueno un tiempo ocioso del 66% para la utilización número 2 diríamos que el cuello de botella que es la estación de fresado que contiene dos fresas como son tiempos muy largos de 30 y 40 minutos pues están todo el tiempo trabajando no tienen tiempo ocioso para la estación número 3 que es el saladro diríamos que pues se utiliza el 70% 72% tiene tiempo ocioso como del 27.8% y finalmente el sistema de manejo de materiales pues tiene 4 carros y bueno tiene una utilización este pues tiene la utilización vamos a ponerle por aquí abajo más baja del 12.5 y el tiempo ocioso más largo del 87.5 y bueno esto me lleva al inciso D que es determinar el número medio de servidores o de maquinaria o equipo ocupados en cada una de las estaciones y ¿cómo se calcula el número medio de servidores? B, S, C, I es la carga de trabajo de la estación I por la tasa máxima de producción recordemos carga de trabajo en minutos eh tasa máxima en unidades por minuto si y bueno eh calculando el número de servidores ocupados en promedio para la estación I requerimos doble L1 vamos a buscarlo aquí serían seis minutos por la tasa máxima de producción que debe estar en unidades por minuto nos da punto treinta y tres si entonces bueno ahí tenemos el primer resultado vamos al número medio de servidores ocupados para la estación II donde estamos doble L2 que sería treinta y seis minutos por la tasa máxima de producción que son 0.055 que son 0.055 5 5 6 finalmente bueno todavía no no es la última eh BS número de servidores ocupados para la estación III requiere doble L3 que sería trece minutos por la tasa máxima de producción en unidades por minuto ahí está finalmente eh número medio de servidores en la estación IV que es la del manejo de materiales requiere doble L4 que sería nueve por la tasa máxima de producción aquí está 0.05 que significa 0.333 bueno esta sería la interpretación en promedio la si hay una persona que es la que carga y descarga en promedio pues digamos que está o hay 0.333 de persona ocupada es decir que pues sólo está trabajando el 33% entonces en promedio no hay ni siquiera uno ocupado todo el tiempo hay 0.333 de ahí la utilización en la estación número 2 que es la de fresado la interpretación bueno sería la siguiente en promedio las dos fresas de la estación número 2 están trabajando todo el tiempo por eso dice 2 en promedio hay dos servidores o dos fresas ocupadas para la estación 3 bueno hay un taladro y en promedio no está todo el tiempo trabajando se dice que hay .72 o taladros o servidores ocupados y de ahí la estación la utilización del 72% y finalmente para la estación 4 sólo hay .5 carros ocupados en promedio de los 4 esto significa que podríamos quizá sólo tener 1 porque sólo está en promedio trabajando 1 la mitad del tiempo por eso es .5 el número de servidores ocupados y bueno aquí terminaríamos este ejercicio aquí acabamos de responder todo lo que nos pide el inciso A que es tasa máxima de producción tasa máxima de producción de cada modelo utilización en cada estación y número promedio de servidores ocupados en cada estación como tarea como práctica pueden resolver este otro ejercicio con las mismas fórmulas y siguiendo el mismo procedimiento entonces bueno hasta aquí voy a terminar este este ejercicio de el análisis cuantitativo del modelo del cuello de botella en un FMS no olviden darle like a mis videos y suscribirse a mi canal muchas gracias